Buenos días, buenos días. 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 Ya pueden iniciar con su presentación. A ver, a ver, un comprendido. Buenos días, buenos días. A ver, ¿sabes el ingeniero Wilfredo Guillén? ¿Qué tal? Buenos días, Guillén. A ver, tú nomás me escuchas. No lo sé. Yo ahorita ya cierro mi micro. Porque... Comparte tu pantalla. Excelente, ya puedes empezar. ¿Hay visualización? ¿Ya empiezo? Sí, ya estás compartiendo en tu pantalla, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, tengan ustedes y cada uno, muy buenos días. Buenos días, ¿sabes el ingeniero Wilfredo Guillén, coordinador de la Subdirección de Recursos Genéticos de la Estación Experimental Agraria Pucalpa. Bueno, estamos en este momento para compartir las actividades en lo referente al manejo de germoplasma de Dioscoria trífida en conservación ex situ en la región Ucayali. Para esto hemos definido algunos temitas para dialogar, empezando por conceptos básicos, luego fase de recolección, documentación, fase de multiplicación, fase de caracterización, fase de evaluación preliminar. Y luego, empezamos con sistematización de la base de datos. Empezamos entonces, amigos, con efectos básicos, lo que es recursos genéticos. Ese observarán en la parte izquierda, las fotos que afectan al material genético de plantas, animales y otros organismos que tienen valor para las generaciones presentes y futuras. Asimismo, es un bien, por medio potencial, es un recurso que se encuentra en los genes de los organismos vivos, plantas y animales. Germoplasma. Germoplasma es el material responsable de las características de un organismo vivo. Todo el material genético de una especie o de un conjunto de especies, raza, grupos, individuos, dando la diversidad y la variabilidad entre ellos, diferenciándose uno de otro. Banco de germoplasma. Banco de germoplasma. Bueno, son instalaciones que utilizamos para la conservación del germoplasma en forma, ya sean de semilla, polen o cultivo de tejidos. O en nuestro caso, un banco de germoplasma de campo, preservación en campo, dando plantas que se multiplican en forma permanente, evitar su extinción, erosión y la preservación de los mismos. Es conservación, es nada más que el manejo, la preservación y uso de los recursos genéticos conocidos para obtener el mayor beneficio para la generación actual, mientras conserva sus características y satisfacer la necesidad de las generaciones futuras. Dentro de esto, podemos diferenciar dos tipos principales, lo que es la conservación in situ. Como observamos en la foto de margen izquierdo superior, es una conservación in situ de un agricultor en campo, en su huerto. Entonces, es cuando se conserva estas especies o varias especies en su hábitat natural. Mientras que la conservación in situ son aquellos lugares donde nosotros transportamos, luego de una recolección de muestras a campo fuera de su hábitat. En este caso, nosotros estamos observando un banco de germoplasma que ha sido instalado recientemente en el centro experimental Campo Verde del kilómetro 44 de la estación experimental Alaria Pucano. Esto está ubicado en la carretera Federico Bazar, kilómetro 44. Debemos conocer a nuestra especie en estudio. Todo lo que estamos conversando es resultado de los trabajos que hemos empezado desde el año 1997 hasta la fecha. Ya tenemos algunos documentos sobre la dioscoria trífida y lo que estamos observando es la clasificación taxonómica de la Sachapap. En este añoisine, pertenece a Río Plantá, dimisión angiosperna clase filóxida, orden dioscoriales, familia dioscoria sada. y nosotros estamos trabajando con dioscoria 30 muestras, accesiones y una dioscoria lata en América Latina nosotros conocemos a Xachapapa como Xachapapa en el Perú, en nuestro país así mismo, de acuerdo a nuestras recolecciones, hemos obtenido muestras procedentes del campo de la etnia asiánica ellos lo conocen como Mahona y así mismo hemos recolectado en el campo de la etnia shipibo Poa, nombre común y por ejemplo, Mapuay se le conoce a las Xachapapa en Venezuela Ajén Ñame de la India, Costa Rica Ñame Yampi en América Central Mapuay, Ñame Morado, Ñame Blanco Ñame de Vino, o sea diferenciando ya los colores se conocen en Puerto Rico y finalmente en Brasil se le conoce como Caramamos Momoso y Carados El segundo paso es la fase de recolección de germoplasma ¿Qué cosas hemos hecho para obtener nuestras respuestas que estamos conservando en nuestro banco de germoplasma? Lo que debemos hacer es planificar mediante un diagnóstico previo diagnóstico también, perdón definiendo la especie en este caso vamos a conversar sobre la victoria trífida llamada Xachapapa se tiene que coordinar con los aliados estratégicos llámese municipios caseríos personales de comunidades nativas etcétera por ejemplo aquí en la zona existe una organización que es la EDICEP que reúne pues todas las comunidades nativas de Ucayayo eso se puede hacer antes y durante la expedición de correcta así mismo preparación la logística para por ejemplo generalmente vía fluvial hemos ido a distintas partes río Tambo río Atalaya río Ucayali incluso nos hemos ido por Sistea bueno te decía que también hay que conversar durante la expedición debemos conversar socializar el tema de recolección con el poblador cada lugar donde llegamos eso sí es como un requisito principal toda vez que aparte tenemos que ir con un se podría decir con un guía pues el local o de repente conversando con la agrupación perdón organización de AIDICEP para que nos apoye con un guía en este caso estamos en en una comunidad nativa de Cruz que son asiánica la muestra que hemos tenido entonces que debemos conversar antes de hacer la colecta no pregunto es que tienen el cultivo etc 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 recolección bueno la actividad propiamente dicho de actividad que se ha planificado previo diagnóstico vale decir hemos contactado con un guía en este caso por ejemplo la la señora en ese entonces en el año mil a ver dos siete fuimos una acción a a purús la señora que está aquí presente pues señalando fue la aparentemente la representante al gobierno local comunidades ya se había indicado para recolección ¿no? entonces nosotros determinamos la estrategia de recolección ya sea por ejemplo semillas en este caso ha sido semillas vegetativas y plantas vivas o pre enfatizando el campo de agricultores en forma participativa como estamos observando en la izquierda inferior entonces se puede realizar también en la misión del agricultor así mismo también se puede recolectar en mercado si es que amerita la situación toda vez que si no encontramos en algunos lugares que hacen los señores nosotros hemos sido más o menos en septiembre octubre cuando ya estaba ya la la cosecha por terminar en un caso encontramos plantas recién establecidas cinco seis seis meses ahí todavía no ha tuberizado bien ante la la recolección tenemos que agenciarlo de de un acto que es el registro de datos de recolección no todo está dentro enmarcado en la documentación de 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 actividad y es el registro de datos en ficha de recolección no esta ficha de recolección pues se anota todos los todos los que consideran una recolección no al final esto va a generar lo que observamos un dato este dato de pasaporte representa la partida de nacimiento por su DNI de la muestra este recolectada las consideraciones que debemos tener es según el detalle fecha de recolección lugar ubicación datos del agricultor donante nombre científico nombre local tipo de muestra coordenadas fuente de recolección misión de colecta etc por tener empezamos a para desaporte de todas las accepciones en este caso por ejemplo tenemos las 31 accepciones con sus características de donde donde se se sitúa en la estación Cucalpa todos son del Perú así mismo son del departamento de Ucayali de las cuatro provincias que tienen registramos lo que es este el distrito de cada uno de ellos localidad también así mismo las coordenadas esto nos sirve además para que en caso extremos se nos pierda nosotros tenemos ubicado sitio de colecta para hacer una se podría decir un rescate de las muestras para uniformizar nuestra plantación de cada del banco de Sancho Papo de Escuela Terefina es un mapa en el cual nosotros observamos los lugares de colecta en la región Ucayali sabemos que está dividido en cuatro provincias que colinda con tanto con Huánico como bueno Huánico este Coronel Portillo Atalaya Pugus observamos por ejemplo el sitio más recóndito es prácticamente Costa Rica el Brasil no colinda con Brasil a unos pasos prácticamente en Atalaya por ejemplo hemos conectado en ambos extremos en el extremo oeste y oeste de la misma ciudad mayormente en Campo Verde y así en Alto Cayali para también tenemos 11 muestras que hemos colectado en ese lugar entonces este es el mapa en el cual se observa sea de nuestro material aquí podemos observar la procedencia del germoplasma John Cayali por ejemplo en el Coronel Portillo tenemos ocho accesiones recolectadas siete en el distrito de Campo Verde Basisea uno en dos los diferentes altura prácticamente Basisea es al costado del río Ucayali mientras Campo Verde o sea por la carretera suelo de altura presenta el veinticinco coma ocho por ciento del total de colectas de colectas Padre Abad tenemos cinco muestras de las cuales en el distrito de Irasola se colectaron tres en el Padre Abad dos representan el 16 por ciento del total Talaia en distrito de Raimundi por sus accesiones y Uruguay es el otro extremo que ya había conversado en observando el mapa total 11 representa el 35 coma 48 por ciento del total de muestras colectadas ojo aquí observamos que el mayor número de muestras por procedencia pertenece a la provincia de Atalaya total entonces tenemos me faltó Purus solo en el distrito de Purus tenemos siete adquisiciones colectadas en el total son 31 adquisiciones que hemos conservado hasta el 2017 ahorita ya se han incrementado eso es materia de otra conversación posterior también podemos observar la procedencia por etnias en esta oportunidad el material que nosotros hemos conservado y seguimos conservando hasta el 2017 es por ejemplo en la etnia mestiza tenemos 21 muestras mientras que en la etnia asiánica mayormente en que representa el 67 como 74% de la etnia mestiza y asiánica 31% entonces igualmente suman 31 muestras que tenemos conservadas bien desde luego la fase de multiplicación del germoplasma realmente en en nuestra región o la en el ecosistema tropical persiste aún la preparación de campo de forma tradicional rozo tumba quema sin embargo nosotros hemos utilizado bueno una preparación manual no utilizamos quema o ustedes están observando si es que no hay la la oportunidad de obtener maquinaria o tecnología media por lo menos hacemos un un rozo o un un de hierro un huactapeo forma manual anual aquí estamos observando ya la limpieza de las líneas ahí para la siembra de nuestro material entonces también podemos utilizar la maquinaria agrícola en este caso se utiliza de disco y nuestra cruzada agronómico de nuestro germoplasma es importante realizar las prácticas agronómicas y fitosanitarias adecuadas en forma oportuna básicamente son buena preparación del suelo ya hemos observado manual y mecanizada ¿no? un buen tratamiento adecuado de la semilla que aquí consiste por ejemplo aplicar como es un material vegetativo ¿no? semillas cubérculos entonces utilizamos un por ejemplo una parachufadera ¿no? o insecticida al dos por mil luego debemos considerar la densidad de población adecuada para nuestro caso hemos utilizado aquí está equivocado son cinco mil plantas por hectárea ¿no? sembrados dos metros entre hileras y un metro entre hoyos tenemos lo que es al final un ratito disculpen ya las actividades o las labores culturales principales que se realizan en la siembra es el la fertilización o el abonamiento nosotros utilizamos por ejemplo sea guano de isla o gallinaza cuando utilizamos guano de isla lo aplicamos de 800 a una tonelada por hectárea vale decir 160 a 200 gramos por planta o por golpe mientras si utilizamos gallinaza estamos utilizando vamos a aplicar perdón dos kilos de gallinaza por planta ¿no? vale decir 10 toneladas por hectárea exactamente hacemos el aporque porque es importante realizar el aporque para asegurar el establecimiento de la plantación ¿no? seguidamente debemos establecer tutores ¿no? aquí observamos en ambos lados el tutoraje a base de cinchiras y luego el enguillamiento con afia por cada planta toda vez que esta especie la viscoria trífida es una especie volúre trepadora así mismo debemos llevar un control fitosanitario a rigor tenemos que usar supervisiones casi diarias y las prácticas culturales deben ser oportunas de acuerdo al requerimiento del cultivo así mismo la cosecha debe ser oportuna seleccionando las semillas para el futuro siembra mientras que durante la cosecha pues realizamos desde disculpen desde el inicio de la siembra hasta la cosecha estamos realizando nuestro registro de caracterización morfológica así mismo debemos considerar una buena rotación de cultivo toda vez que como raíz como cubérculo esta especie es sensible al ataque de nematodes principalmente entonces por lo tanto una buena rotación por lo menos cada dos años o anualmente sembrar una cobertura como por ejemplo Mocuna entonces estamos este disminuyendo la población de nematodes que son perjudiciales para la formación ¿no? de la raíz del tubero dentro de la fase de caracterización morfológica ¿no? debemos considerar o hemos considerado 31 descriptores cualitativos y 13 descriptores cuantitativos esto ha sido usado preliminarmente como adaptaciones de cultivos de diferentes especies en ellos se considera por ejemplo hábito de crecimiento tipo color y forma de ojos y flores tipo y forma de planta forma y tamaño del tubérculo ¿no? y pulpa del tubérculo rendimiento de raíces etc ¿cuáles son los aspectos morfológicos que consideramos como descriptores o características por ejemplo determinamos el hábito de crecimiento por ejemplo esta es una forma de generar un resumen vamos a dar dos ejemplos hábito de crecimiento volumbre ahí vemos necesitamos sin chinas y luego inicialmente a los 35 40 días o cuando ya está emitiendo las guías para este para la redundancia en guiarse en en la rafia que hemos previamente ya puesto ¿no? entonces sin chinas alambres y luego la rafia así mismo hemos visto el color detallo general es verde verde morado o morado hojas son trilobuladas alternas y elípticas disposición de hojas hemos visto que son alternas y opuestas dependiendo si es la dioscoria trífida o la lata ¿no? las inflorescencias son racimos las flores son masculinos y femeninos son dióicas esta especie ¿no? quiere decir que en cada accesión pueden ser plantas con flores masculinos o plantas con flores femeninas ¿no? individual hemos visto también registrado la forma de raíz las cuales existe redondo ovalado y ovalo blanco ahí tenemos lo que es blanco crema morado puede ser oscuro claro jaspeado etc igual termina blanco y morado por ejemplo el descriptor del óvulo central de la hoja hay que saber de que la acuerdo al nombre científico de la especie es trífida por la característica de sus hojas las hojas son trilobuladas ¿no? tanto eso está prevaleciendo en la discuridad trífida puedo repetir mientras que aquellas que no son trilobuladas son cordados es la lata que observamos las dos especies entonces en los niveles de este descriptor está por ejemplo ausente ¿no? cuando no hay lóbulos en la hoja en realidad otros son redondos con dientes amplios que no es nuestro caso hay semicirculares ¿no? semi elípticos elípticos lanceolados o lanceolados ovalados y cordados esto básicamente se refiere a la trífida igualmente podemos observar la forma de la raíz o el cubérculo bueno aquí observamos por ejemplo un ovalo blondo es un largo irregular un arriñonado pero los descriptores para esta característica es por ejemplo redondo redondo irregular arriñonado aquí observamos una la acción dice que es la lata pero domina forma cilíndrico más o menos como esto ovado y redondo existe el oblongo el oval oblongo largo elíptico largo irregular o curvado y cólico cilíndrico finalmente observamos el descriptor del color de pulpa de la raíz o el tubérculo en el cual nosotros podemos observar en estas fotos los blancos o cremas y los morados claros la nuestra caracterización utilizamos los niveles uno blanco dos cremas tres amarillos cuatro lilas materno rosado morado claro morado oscuro claro concéntrico y jaspeado el jaspeado significa que hay una mezcla entre crema generalmente y morado puede ser blanco y morado después paralelamente a la caracterización de tanto morfológico en etapa vegetativa con la reproductiva a la cosecha nosotros realizamos una evaluación preliminar ¿no? a través de los años y este es una respuesta de de 2008 a 2017 ¿no? y los rendimientos observamos acá por ejemplo las palmeras que es la dioscoria de lata está ocupando en primer lugar con 18 toneladas ¿no? presidencia de palmeras esto se ubica en la provincia de Correa del Partido ¿no? su el color de pulpa es blanco asimismo la BRU la BR-013 procedente de BRU esto se ubica en la provincia de Atalaya 8.56 toneladas por hectárea y su pulpa es de color morada claro asimismo nos vamos a Urús la cual la excepción de la comunidad nativa tuvo un promedio de 7.65 toneladas por hectárea y con una pulpa morada claro obviamente se hace presente en la procedencia de otra procedencia de BRU en Atalaya especialmente en la localidad de Yuruá ¿no? esto tiene un rendimiento de 6.74 toneladas por hectárea y su pulpa es blanca 0.30 queda en Puerto Esperanza Urús 6.12 toneladas por hectárea pulpa blanca igualmente último hierbabuenas se con el portillo está en el distrito de Campo Verde alrededor de 6 toneladas por hectárea y su color de pulpa es claro nosotros podemos observar bueno manifiesto que el Banco de Germoplama o el manejo del Banco de Germoplama no tenemos todavía un taxonómica que está en nuestros planes futuros inmediatos ya que ya tenemos los preliminares ¿no? podemos hacer una tabla esta tabla ha sido eh catada de de la tabla peruana de la composición de alimentos ¿no? en el mismo se observa que el contenido de son mayoritaria de agua casi 72% energía de 112 kilocal proteínas 1.8 gramos grasa tienes bajísima grasa carburato si tiene bastante 23,50 gramos este por cada 100 gramos de peso fresco fibra también poco calcio 3 miligramos fósforo 30 miligramos hierro 0,70 vitaminas 0,09 0,09 miligramos la riboflamina igualmente 0,03 miligramos la niacina 0,44 miligramos y el ácido ascórbico 3,10 miligramos vuelvo a reiterar es muy interesante conocer este valor nutricional nuestro material es que nosotros ya estamos pensando hace unos cuantos meses atrás hacer un repoblamiento y sería muy interesante ya tenemos que conversar con aliados estratégicos para que nos hagan análisis bromatológico de los mismos así finalmente tenemos que la sistematización de base de datos que eso es a través del tiempo se inició la evaluación de los 31 accesiones que tenemos conservados en el banco nosotros repito empezamos a trabajar en 1997 pero con dos tres accesiones cuatro accesiones Cisea San Pedro Campo Verde y Hierbabuenas que también está en el kilómetro 38 entrando en margen derecho de la carretera de Federico Basal posteriormente hemos evaluado hemos recolectado no hasta 2000 2008 5 16 accesiones posteriormente en el 2017 2007 perdón nos hemos trasladado a las provincias de la Atalaya y Purús ahí donde hemos logrado perdón disculpen hemos logrado colectar una totalidad de 31 accesiones terminando por ejemplo en Laulate desde Atalaya en en Puesta Esperanza Cuenca Río La Novia lo que es Alto Purús hablando de Ríos total nosotros tenemos todos los registros de datos de cálculo Excel los mismos que ya fueron analizados y esto su resultado ha sido un artículo de Escoria Trífida en la región que posteriormente vamos a socializar bueno es todo lo que les he podido contar de los trabajos que hemos realizado a partir del 97 del 1997 hasta la fecha y aquí les presento a los jugadores de las raíces tropicales vale decir no la yuca tenemos a xipa una especie de nutracéutica la redale la yuca esculenta tenemos la huitina santozoma sagitifolio está nuestra sacha papa materia de esta información y la papa aérea la discoria lata perdón discoria multífera entonces con esto estoy dando pues a las preguntas que ustedes amigos gracias está pesante casi o sea más me desayuno higuillero dale Oscar bueno estoy higuillero bonita exposición ojalá que este año produque bastante sacha para comer especialmente la morada si la morada pues está bueno claro muy disposición muy bien buenos días puedo hacer una pregunta a ver diga ingeniero buenos días algún tipo de plaga o enfermedad que haya atacado o más susceptible de alguna alguna sección que usted ha estudiado ha tenido presencia de algún tipo de plaga por favor o enfermedad gracias ya bueno durante la el manejo horonómico hemos observado la presencia de nematodes plagas bueno no tanto se puede decir de una forma no significativa sin embargo reitero la presencia de nematodes es por eso que expliqué que después de la conciencia nosotros por lo menos debemos hacer una rotación o dejar en descanso el terreno dos años sin embargo si utilizamos una cobertura siembra no podemos recuperar ese suelo mismo y disminuir la población de nematodes igualmente se puede aplicar a la siembra algún insecticida nematicida le preparemos un pre de Sachapafa Morán ¿no? va empezando la pregunta no sé si me si me escuchan a ver alguien me escucha si ingeniero bueno tú no estás solito bueno lo lo importante de esto es que nosotros somos bueno estamos cumpliendo un mandato del estado en lo cual es preservar nuestra diversidad de especies orientadas a la seguridad alimentaria y en nuestro caso aún más profundizamos en aquellas especies que están en peligro de extinción y las raíces y tubérculos tropicales nativos o naturalizados a excepción de la yuca están en peligro de extinción por lo tanto ya había manifestado que en nuestras metas futuras está realizar el repoblamiento el repoblamiento en comunidades nativas previo diagnóstico y en las cuatro de la región es muy importante lograr este esa meta a posterior para evitar pues el riesgo de la que por ejemplo en algunas especies hoy por hoy ya la juventud de la de la comunidad nativa ya no conocen por ejemplo la chip yo le pregunto incluso los que vienen a estudiar intercultural de la amazonía vienen esto colador de una coladora nativa que me diga eso que significa que estamos perdiendo ya de repente hasta el conocimiento de de las especies ancestrales de la A ver, a ver, la ingeniera Irene Díaz está por ahí. Está en el break. Como ha dicho que va a haber este pan con queso y gaseos. Claro, virtualmente se puede entregar. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenos días. En vista de que ya no hay más comentarios, algunas palabras finales para culminar el evento. ¿Sabe un comentario como para despedida, ingeniero? Bueno, finalmente quiero agradecer pues la atención. Sí, le puede que... ...de la conservación y preservación de nuestros recursos. Especialmente los que están en atención, vale decir, nuestros estados mundialmente conocidos de esa manera, o los subutilizados. Entonces yo quiero agradecer a todos. Ya pues será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por la atención. Hasta cualquier rato. Ya pues, sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.